La propuesta presentada por Alternativa Ciudadana solicitándose, acuerde, solicitar informe a la Secretaría sobre las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de este Ayuntamiento y otros. Partimos del deber inexcusable que tienen las entidades locales de conservar y proteger sus bienes y derechos. Es reconocido por todos que este municipio no está precisamente sobrado de suelo público y el escaso que tenemos no podemos, por dejación de los responsables municipales, dejar en manos privadas lo que en derecho pertenece a este Ayuntamiento. Las Administraciones Públicas tienen por imperativo legal la obligación y el deber de inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio. Es en el inventario de bienes donde se establece la relación de todos los bienes y derechos que pertenecen al Ayuntamiento. Desde Alternativa Ciudadana planteamos la necesidad de que la mejor manera de guardar y proteger la propiedad pública, garantía de transparencia en la gestión de los recursos públicos, es a través de la inscripción en el registro de la propiedad y a su vez anotarlo en el inventario de bienes de la Corporación. Que Alternativa Ciudadana, no constándole que el Ayuntamiento haya ejercitado acción administrativa o judicial alguna con relación a los hechos siguientes. El día 2 de septiembre de 1987 fue otorgada por Galería Rosa SL a través de escritura pública, que aquí está la escritura, digo, para que vean, está aquí la escritura pública. Una oferta de donación al Ayuntamiento de Arrecife de una finca de 15.429 metros cuadrados, situada donde dicen rompimiento en el municipio de Arrecife, con sus linderos correspondientes. El día 2 de febrero de 1988, en sección ordinaria celebrada en el Pleno del Ayuntamiento, fue aprobada la aceptación de esa donación, antes dicha, otorgada por el señor alcalde de Arrecife, ante notario de esta ciudad, se acepta la donación contenida en la escritura. Aquí también tenemos la copia de ese Pleno, donde el alcalde en aquel momento era don José María Espino, simplemente como anécdota, y que simplemente como anécdota también estaba doña Emilia Perdomo, en aquella época. Bien, claro que era con el Congreso Nacional de Canadá, con el CNS. Bueno, que el artículo 68 de la Ley de Base de Régimen Local, que conviene en las leyes, establece la obligación de las corporaciones locales de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Y en el mismo sentido, otro artículo, aquí ven ya todo lo que es la reglamentación en la que nos basamos nosotros, pero para no decirlo... Exactamente, dice, en resumidas cuentas, que debe adaptarse, previo dictamen del secretario, o en su caso, de la asesoría jurídica, y en defecto de un letrado, Alternativa Ciudadana 25 de mayo, entendiendo que su responsabilidad como parte de esta corporación está en defender todo aquello que afecta a bienes y derechos de este ayuntamiento, y que una conducta de desinterés o inactividad del Grupo del Gobierno, Partido Popular y Partido Socialista en este momento, pudiera dar lugar a un claro perjuicio para este municipio, y de acuerdo con la misma, propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, que se solicite al titular de la Secretaría la emisión de un informe sobre las acciones necesarias en defensa de los bienes y derechos de este ayuntamiento, así como del procedimiento legal a seguir para la inscripción en el registro de la propiedad y a su vez anotarlo en el inventario de bienes de la corporación de la finca antes mencionada. Segundo, que se ejecute el informe que se emita por Secretaría en sus justos términos y a la mayor brevedad posible, dada la urgencia del tema. Todo esto viene basado con el famoso tema de la unidad de actuación número 12, que viene a ser la parcela, que quieren ahora hacer una modificación puntual. Una unidad de actuación, perdón, donde están Galerías Rosa, donde está Juan Francisco Rosa y donde está Juan Francisco Espínola como unidad de actuación. En su momento, Galerías Rosa donó a este ayuntamiento los 15.000 metros, el ayuntamiento en un acto plenario lo recoge, lo acepta, y se hace una escritura ante notario aceptándola. La condición que ponían era que le daba un plazo como de dos años para que se aprobara el plan general y quedara como urbano. Bueno, pues como esto se quedó ahí un poco ni si sí ni no ni se aclaró muy bien, se emiten diferentes informes, hay uno de GESPLAN, donde se dice que efectivamente el ayuntamiento puede asumir eso ya como suyo porque se cumplió con los plazos que se habían establecido en su momento de ese contrato, de ese convenio de donación. Entonces, que habían pasado los dos años y que efectivamente se había hecho suelo urbano. Bueno, ahora fue suelo urbano no consolidado y ellos querían que fuera consolidado, pero bueno, esa es otra historia. El caso es el siguiente. La situación actual es, según técnico de GESPLAN, que es una empresa pública y evidentemente no hay que dudar de sus técnicos, dice que ese suelo es del ayuntamiento. Hay una escritura notarial que efectivamente dice que es del ayuntamiento. Nos hace falta el informe de secretaría y registrarlo en el registro de la propiedad. Esto no tiene nada que ver con lo que después nos va a contar seguramente el señor alcalde diciendo que si es que después es nuestro tenemos que gastarnos dinero para entrar en la unidad de actuación. Esa es otra batalla. Ahora mismo lo que estamos reclamando es que el patrimonio del ayuntamiento se recoja como tal y que se inscriba dentro del patrimonio del ayuntamiento. Esa propiedad que está ahí, que fue donada y que el ayuntamiento se la recogió en un pleno. Por lo demás, de momento yo creo que más o menos está esto claro y solicitamos eso. Un informe de secretaría que se nos diga qué pasos hay que tomar para que se registre eso y se haga de forma inmediata el registro de esa propiedad. Y no nos venga, por favor, don Cándido, se lo agradecería que nos ahorrara la historia de los puestos de trabajo porque si a usted le importa a nosotros también con el tema de grandes firmas comerciales y toda esa historia que venimos, porque esa es otra historia. Solamente estamos hablando de esto concreto. Hay usted una amplia exposición sobre ese convenio que en su día se llevó a cabo, que existían una serie de contraprestaciones, que al final no eran así y que en este momento existen dos posiciones distintas, una por parte de la propiedad y otra por parte del ayuntamiento, lógicamente. Entonces, ante existir dos posiciones, alguien tendrá que decir si es de una forma o de otra. Puede ser que al final no nos toque nada, puede ser que al final nos toquen los 15.000 metros esos en esa unidad de actuación. Y esos 15.000 metros al final, en esa unidad de actuación, suponen aproximadamente unos 4.000 metros netos. Bien, la posición nuestra es que el ayuntamiento se beneficie y que no haya dudas de que se beneficie. Y por tanto esa es la que vamos a mantener. O sea, nosotros vamos a seguir manteniendo la posición que hemos mantenido y es que cuánto suponen 15.000 metros en esa unidad de actuación para el ayuntamiento con la valoración de las inversiones y demás. Y eso vendrá a pleno, lo debatiremos, estaremos de acuerdo unos y otros no estaremos de acuerdo. Pero lo que es evidente, sí, pero si nosotros planteamos 15.000 metros, entendemos. Entendemos y por eso creemos que debemos hacerlo como lo planteamos. llegar a un acuerdo en el cual nosotros tenemos garantizado 4.000 metros netos después de descontar todas las aportaciones a la sociedad. De todas maneras, eso nosotros lo acordamos, lo aprobamos, no solo eso, en esos términos, sino nosotros en el plan económico de reequilibrio, una de las cosas que acordamos fue investigación y registro de bienes municipales como mejor control de aprovechamiento del patrimonio de la entidad, elaborando para ello un inventario de bienes actualizados. En eso se está y eso es lo que vamos a hacer. Pero repito, doña Blanca, puede parecer así a vos de pronto que lo mejor es lo que usted propone, pero nosotros entendemos que es mejor lo que nosotros proponemos, que es garantizar que no se someta a un tribunal que nos diga a ustedes ahí no tienen nada porque no se cumplió una premisa que fue la zona urbana. Nosotros creemos que es preferible garantizar como si tuviésemos esos 15.000 metros, llegar a un acuerdo con la propiedad que es lo que estamos haciendo. Por tanto, nosotros vamos a rechazar esa moción por los motivos que ya hemos expuesto. No tiene nada que ver con la unidad de actuación 12 en el sentido de que lo que se aprobó, se aprobó. Esto es aparte. Y vendrá a pleno la propuesta que nosotros haremos en su momento. O sea, tendrá que venir a pleno. Con los informes correspondientes. Me da la sensación como que usted o no recuerda o no se ha leído el informe de GESPLAN, donde sí dice que se cumplieron los plazos. Lo dice el informe de GESPLAN, no lo digo yo. Ahí dice que se cumplió. Por lo tanto, eso debe ser reconocido como patrimonio de este ayuntamiento. Lo dice. O sea, que no ponga como que tal. No, no, es lo que hay. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a solicitar. Simplemente, ya no es hablar después lo que nos cuesta, nos deja de costar, porque eso equivale a 4.000 metros, que no sé ni de dónde se valoró, ni quién lo valoró. Pero bueno, como esa es otra historia, no vamos a estar aquí. Aquí lo único que se solicita es un informe de secretaría de lo que es necesario para poder afirmar que eso es nuestro y meterlo dentro de nuestro patrimonio. Del patrimonio del ayuntamiento, que es lo que nosotros, todos los que estamos aquí, estoy seguro, intentamos defender. Por lo tanto, solo solicitamos eso. Un informe de secretaría y que nos diga los pasos a seguir para que esa cantidad de suelo tan importante que sería para el ayuntamiento de Arrecife, se incorporara al patrimonio, y luego con eso ya podríamos empezar a hablar de otros temas quizás mucho más beneficiosos para el propio ayuntamiento. Vendrá con todos los informes técnicos, fina técnica, secretaría, intervención, lo que sea necesario, y tomaremos la decisión que sea oportuno. Pero la moción en los términos que usted la plantea, nosotros la vamos a rechazar. Bien. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Ahora, abstenciones. Bien. Se rechaza por los motivos que hemos planteado.